La montaña que no cura 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 Ya no sopre el viento arriba, bajo de la cordillera, bajo el tiempo en frío arriba, y arrojándose nuestra venta. Bajo el rastando está en un piano, calentando la cintura, para su casa y la morena, canción de muertos y negros, de lo profundo de adentro, canción de muertos y negros, que la canterito es para una canción de lloresta, para el compañero Allende. Llegará el día en el que nuestro continente hable con vos, nuestro pueblo mío. Llegará el día en el que nuestro continente hable con vos, nuestro pueblo mío. ¡Allende! 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 Muchas gracias.